El barrio Los Fundadores de Valledupar es uno de esos sectores populares de la capital del Cesar, habitado por gente humilde y trabajadora. Pero esa misma gente que disfrutaba vivir aquí los tiene azotado la delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos robos en este sector? Aquí les contamos. Los habitantes del barrio Los Fundadores de Valledupar, a la hora de comentar entre sí sus anécdotas diarias, hay un tema que sobresale por el resto de los demás, la seguridad en el sector. Y es que los residentes de esta populosa localidad hace varios días se están quejando de los diferentes actos delincuenciales registrados allí. Cinco robos, entre ellos aún atienden los últimos cuatro días, son los datos más relevantes de esta ola delincuencial, que no parece llamar la atención de las autoridades debido a que los moradores de este barrio afirman que la presencia policial es prácticamente nula. Es decir, que cada vez que se intenta cometer un hurto allí, los delincuentes aparentemente siempre salen ganando, porque según los habitantes de Los Fundadores no hay patrullaje, no hay control, no hay seguridad, y por lo tanto los delincuentes se mueven como peces en el agua. Además que estos hechos se cometen siempre bajo la misma modalidad, en motocicletas. Es tanto el temor de los habitantes que ya no pueden sentarse en las puertas de sus viviendas, ya que los asaltantes interrumpen su tranquilidad, sin importar la edad que tenga la persona, así como le ocurrió este lunes a Álvaro Mejía Quintero de 70 años, a quien el sujeto le propinaron un disparo en el abdomen en medio de uno de estos hechos delictivos. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre allí? RPT Noticias habló con varios habitantes del barrio Los Fundadores, quienes narraron las experiencias que han vivido a raíz de la delincuencia que se vive en el sector, de la cual no ha sido posible escapar. Una tienda de acá de la esquina la atracaron, aquí cada ratito atracan, uno no se puede poner una puerta en la calle porque lo atracan, le quitan los celulares y todo. Constante, constante, eso es actuador y a tu momento, diario, actuador y a tu momento por aquí. Eso es que uno tiene que vivir escondido prácticamente. Sí, aquí en el sector, en la 16 de Conventreja, a unos amigos los atracaron, se les llevaron una mochila, tres celulares y 130 mil pesos. Este motociclista, el maestro de obras y la adulta mayor lo único que piden es que haya más seguridad en el sector, porque según indican, así ya no pueden vivir. Sienten temor transitar a cualquier hora por ese lugar. Les da pánico escuchar cada vez que pasan motocicletas por allí, ya que aseguran que podría ser uno de esos bandidos que ha acabado con la tranquilidad de todos. Pero, ¿cuál es la respuesta de las autoridades policiales ante esta situación de inseguridad? Esto nos contó uno de los comandantes del Departamento de Policía Cesar. Estamos utilizando unos planes de control de motocicletas, de control de parrillero, con todos los decretos que tenemos aquí en el municipio de Vallupar. Pero, abonado a esto, se están realizando unos puestos de control esporádicos, controlando algunos sectores que de una u otra manera son los más afectados por estos delitos. Se espera que a raíz de lo manifestado por las autoridades la situación mejore, ya que según los vallenatos, la ola delincuencial los mantiene con zozobra. Habitantes del barrio Los Fundadores de Vallupar exigen a las autoridades mayor control y seguridad, debido a la ola delincuencial que los viene azotando. Para RPT Noticias y con la Cámara de Tatín Parodi, informó Adalberto Ariño.